En el barco de la celebración de las fiestas titulares Nueva Embrina se realizó una cabalgata en la que los caballarangos recorrieron las calles de esta ciudad. Invito a todos ustedes a que puedan asistir a las diferentes toreadas que habrán desde el 6 hasta el 12. Todas las toreadas habrán artistas invitados. El recorrido inició en la entrada a la ciudad donde los jinetes y sus caballos de alta escuela, así como la reina de los ganaderos y demás reinas de barrios y colonias pusieron la belleza a la eventualidad. Esta tarde estamos muy contentos de estar acá, dando el banderillazo de salida a nuestras fiestas taurinas, ¿verdad? Esto es lo que da la alegría, el regocijo del pueblo de San Francisco Gotera. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidos a nuestros hermanos lejanos. Este día estamos inaugurando ya las fiestas taurinas, pues como consejo municipal y como alcaldesa en funciones, hemos apoyado en un 100% a los ganaderos, gracias a Dios, pues este día se da inicio. San Francisco Gotera es el rubro que manda aquí en Morazán, pues es el ganado. Con el recorrido del sector ganadero se abren las jornadas taurinas en la barrera municipal. Gracias al comité de ganaderos, alcaldía municipal, el consejo municipal, gracias por ese apoyo. Y también decirles a los amigos que tuvieron presencia en la cabalgata, gracias por ese sacrificio, buena exhibición. Decirles que aquí hemos venido a ver toros, a disfrutar sanamente y que disfruten de la fiesta de gotera porque ya arrancamos. Esta actividad ganadera es parte del desarrollo de las tardes de toros, donde la población pone los aplausos para los actores en la barrera. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.